Aja, óyeme bien mami, esto es para que te mires en un espejo y te elimines por placa Vení, vela, vení, vela, vela, vela Echa pa'lante, menor de edad, atrevido Que me llevas algunos años, dices que no puedo ser tu prometido Y en honor a la verdad, y en honor a la razón, sabía que para amar se requería tener edad Valiendo un acento a la noche, que me llevas algunos años, no aceptarás mi cariño Dices que no eres especialista en niños, mejor yo no seré especialista en huesos Alza la pata y vete esplaco Alza la pata y vete esplaco Alza la pata y vete esplaco Se parece una marimba con la pata cruzca Alza la pata y vete esplaco Que va mami, oye mira que bueno que va Alta la pata y le te placa Mira que mami, alta la pata Alta la pata y le te placa Alta la pata y le te placa Alta la pata y le te placa Mira mami, rica, alta la pata Alta la pata y le te placa Alta la pata y le te placa Alta, alta, alta la pata Alta la pata y le te placa Mira mami, negra, que bueno que está Alta la pata y vete el plaza Alta, 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 alta la pata Alta la pata y vete el plaza Me parece una marimba con la pata chuta Alta la pata y vete el plaza Mira, mamita, tú no estás en la Alta la pata y vete el plaza 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 Mira, mami, bueno, qué bueno, qué bueno Alta la pata y vete el plaza Mira, mami, bueno, qué bueno, qué bueno Alta la pata y vete el plaza Alta, alta, alta y tira, te saca Alta la pata y vete el plaza Me parece una locura chamaca que le guiña los pies Alta la pata y vete el plaza Alta la pata y vete el plaza